Bueno, pues nos vamos a poner la mascarilla, nos vamos a poner esta, que como podéis ver la cogimos en descuento, que tiene que ser el olor solo, el olor solo, la vida. Vamos a ponernosla. Van dos pasos. Sí, esto es usar una cremita para nutrir la piel y luego pues la mascarilla. A veréis qué tal. Bueno, pues ya nos la hemos puesto. Es que si estás apoyada ahí, el brazo no me da para tanto. A ver. Pues me la noto fresquita, hidratada, que es lo que es. Y no tiene mucho más. Es decir, también os digo que era de 25 a 30. De 20, no, de 15 a 20. Ah, de 15 a 20 minutos. Yo me la he dejado 10 porque, aparte de que siempre me la dejo menos, llevaba el poting ese primero y era demasiado. Yo 15. Así que es maravilloso. Estos mis granos. Maravilloso. Lo bueno de esta mascarilla, que es lo menos la única, siempre suelen llevar algún cortecillo para poder amoldártela. Esta llevaba varios más. Y entonces se quedaba, te la podías dejar, queda dejar mejor. Que me he quedado meliando un poquito. Y entonces pues se quedaba perfecta la cara. Pues eso. Dame un besito, Miki. A mí también. Yo también soy mini. Le gusta esta mini. Sorry. Se hacemos payasos de miedo, eh. Sí. Pues ya nos hemos quitado la mascarilla. Y, bueno, pues realmente no hace... Y estás comiendo. No hace otra cosa más que suavizar. Ese tipo de mascarilla. Ya da brillo también. Sí, brillo, suaviza y demás. Y hidrata. Pero más cosas a partir de esas, no. ¿Y a ti qué tal? La tuya era distinta. Muy bien. ¿Así o así? ¿Te gusta la mascarilla? Sí. Mira, que quería salir, que quería salir. Es que te corta la cabeza. ¡Es que no te agachas! Hola. Uy, qué voz. Mira qué bien me ha salido. Qué voz me ha salido. Bueno, pues nos vamos a poner una mascarilla. Sí, está el pasamera. Qué penos es esta. No se ven. Está mi abaco, más o menos. Esta. ¿Qué es? Informa. Es... Uy, es que sale así. Si oís algo. Si oís algo, porque es que se aplica como un libro abierto. Oís tanto. Si oís algo. Está jugando a los sim. Entonces, pues... Es mascarilla facial de Granada. Muy bien. Nos la vamos a poner. Y bueno, luego os enseñamos el resultado final de nuestra face. Bueno, pues ya nos hemos quitado la mascarilla. Y son de estas que secan y que luego sacas entera. Y le tengo que decir que la verdad que me gusta mucho. La deja la textura súper suave. Y no molesta ni nada quitarla. Lo que es retirarla no irrita, ni hace daño, ni nada. Así que me ha gustado mucho esta mascarilla. Pues nos vamos a poner esta mascarilla. Que es... Es de rosas. Cremosa de rosas. Sí. ¿Para qué existe? Pues... Es que eso no lo he leído. Espérate. Eh... No pasa nada. Pero no pone... No pone de qué. Bueno, cremosa de rosa. Aquí. Calma. ¿Shouting es limpieza? Shouting no sé qué es. No me acuerdo ahora mismo. Relajante también. Calmante. Relajante es lo mismo. Relajante. Vamos, que me voy a pegar una siesta. Sí, a estas horas. Bueno, pues ya nos hemos quitado la mascarilla. Y es de estas tipo arcilla que se quedan... Como... Por lo menos yo os tengo esa imagen de ver a mi madre con esa mascarilla alguna vez. Las típicas verdes. Las que se quedan así como más oscuras. Y mueves y se va cuarteando. Pues esa, pero en rosita. Y bueno, pues... A mí lo que más me gusta de la mascarilla es al ponerla. Como es, la hermosa que es en la vida. Rosita, súper sexy. El olor. Y el olor. Y ahora, después de quitarme la olor. Súper suave. Me gusta mucho el olor. La suavidad que me ha dejado. Me la noto. Y mirad qué brillo natural. Y huele la cara a lo que es la mascarilla totalmente. Me noto la piel jugosa. Venga, a ver. Jugosa es lamer, no morder. Arrozada. 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 Pues eso. Bueno, pues esta mascarilla nos ha gustado mucho. Y además creo que nos costó encima más barata. No, creo que incluso fue más barata. No, pon un euro, no te metes cosas. Oli. Les vamos a poner esta mascarilla que es sister. Yo la he partido. ¿Cómo es sister? Vale cinco dólares. Es de una marca buena. Es de la marca Yeschu. Y es dos pasos. Y a ella le encantan los dos pasos. Y es de mandarina, yo creo, o algo de eso. O esa mandarina que es roja. No sé cómo se llama. Pomelo. Pues pomelo. Pomelo. Así que vamos a ponérmelo. Primer paso, os enseñamos cómo queda. Y luego el segundo paso. Y luego el resultado final. Sí. Tenemos pros y contras con esta primera mascarilla. Mira, como podéis ver, se ve a simple vista que tengo la cara más limpia. También todos los granitos y manchas que tenía, más rojitos. Porque era como, llevaba azúcar, yo creo que era azúcar. Entonces te lo ibas restregando. Entonces pues eso irrita un poco la piel. No la irrita en plan de hacer daño, pero la irrita un poquito. Entonces, esos son los pros. Porque te deja la piel hidratada, te la esfolia, etc, etc. Mi sister ahí, todo interesante. Leyendo la segunda aplicación. Muy bien. Cuando la abres y la sacas parece moco. Eso es una contra. Es como muy mocosa, entonces da un poco de asquillo. Luego el olor huele... A mí me olía a zumo. Luego, para quitarla, horrible. O sea, yo me he pasado la mano y no hacía más que tener jabón en la cara. Porque se hace como jabón. Me pasaba la esponja y me hacía más jabón. No me ha gustado. Así que esas son las contras. Y yo creo que incluso he tragado, porque tengo aquí como arenilla. Arenilla. Pero como se utiliza, pues tú me ha gustado. Exacto. Entonces, es muy buena, pero en la primera fase de momento estamos ahí. Ahora vamos a la segunda, que es esta. Y a ver qué tal. ¿Cómo va, sister? Ahí voy con esta asquerosidad. No. Hace una limpieza, por lo que parece. Mi justina. Muy buena. Pero da mucho asco. Y luego lo que dice, los granitos... Esto es que me ha caído antes, el de antes me ha caído. El moco. Escuece los granitos. Bueno, ya estoy. Ahí va a hacer, aquí también. Toda una... No, todo ardo. En los granitos. Estaba haciendo la limpieza máxima, ¿no? Supongo. Esto es para relajarse. Es como si me... A mí me ha revuelto el estómago. Yo ahora mismo me acerco, no se va a apreciar en cámara. Pero yo ahora mismo, la sensación al acercarte a la vista y lo que es al tacto, es como si me hubiera puesto una papilla de bebé. A ver, una papilla. Mira, ahí se aprecia. Espera. Enfócate. ¿No ves? Es como si fuera papilla de bebé. Y el color se ve un poquito amarillado. Lo que era el moco, esto era la papilla. No sabemos quién es lo mejor. Lo mejor si es el que es. El abre fácil. Es lo mejor de los cinco euros. Esto es rap y... Un abre foci de verdad, no como todos que nos engañan. Me ha gustado, o sea, yo que ya la tengo... Si, la piel la deja bien después de los cinco euros. Yo que ya la tengo completamente seca, pues me la he quitado primero, porque me la he puesto primero. El tacto es súper suave, me la noto fresca. Ay, que nos remoramos. Los granos están todos superfíces. Los granos están todos porque lo que dice ella, lo ha limpiado, ¿no? Cambiando el bután. Sí. Y entonces, yo creo que la verdad que volvería a pasar el proceso este un poquito asqueroso. Sí, pero podrían cambiar un poquito de texturita. Y pagarlo cinco euros, pero bien. Cuatro euros y cambia la texturita. No, yo lo volvería a pasar todo. Me ha gustado, me ha gustado mucho. Aunque aquí me escuese un poquito. Vale, a pomelo. Ah, no, el olor, el olor lo llevo muy mal, porque es que huelo a zumo, huelo a zumo. Es la única pega. Bueno, pues son las... ¿Qué era eso? Once y cinco de la noche. Eso, ¿cómo lo han mirado? Ahora, en la arriba. Ah, vale, que no me acuerdo nunca que haya esa arriba. Nos vamos a poner una mascarilla. Yo me voy a poner esta, que es efecto radiante. Y yo... Uy, esta para mascarilla facial para pieles grasas. Así que os enseñaremos cómo es el resultado, cómo queda la cara. Y luego os contaremos el resultado. Y mi sister ahora está viendo Juego de Tronos. Ahora. Si la dicha es buena. Bueno, en mi móvil sister no se ve tan fea. Se da más la luz. Así queda. Danilis hablando de fondo. Y yo esto, no sé qué es. Ese cactus que me atraviesa. Unos... Quince yo. Quince minutitos y no lo quitamos. Bueno, pues ya no lo hemos quitado. Y la verdad es que me noto la cara... Fresca. Iluminada. No, no, en serio. No os da... Me noto como radiante. Cerrando la mascarilla. Me siento engañada. Sí. Ella, la cara la tenéis iluminada. Porque las mascarillas de por sí están iluminadas. Porque la suya no era iluminadora. Era hidratante. Y no sé qué coño se ha inventado ella. Yo lo explico. Mira. En el paquete pone... Gen... Fest. Y ella ha sacado otra y ha dicho... Esta pone Gen Fest. Y ahora la vuelta y ha leído... Iluminadora. Y entonces yo he dicho... Ah, pues yo también es iluminadora. No lo he leído. No me he parado a pensar... Gem es gema. No, no se ha podido pensar... Que pone aquí... Hidratante. Hidratante. Aparte de atrás. Pero bueno, hay hidratante. Claramente. No lo he leído. Muy bien, hermana. Un premio para... Bueno, hidrata, hidrata. Le hemos puesto la mascarilla que queríamos cada una. Yo quería para estos granos. Que no se me van, pero vuelven. Y ella necesitaba hidratante. Perfecta. Bueno, pues nos vamos a poner una mascarilla. Y vamos a ponernos esta. Esta la mía. Y esta. Y... Y esa la de mi sister. Y bueno, ahora os enseñaremos el resultado. Bueno, pues ya nos hemos quitado la mascarilla. Yo me la noto bastante suave. Hidrata, básicamente. No es una mascarilla que tuviera nada específicamente. Ponía mascarilla de gel. Así que bueno. La verdad es que hidrata. La deja suavecita. No está mal. Es más, lo que es la chorrada del Little Pony. Y ese es transparente. Pensábamos que iba a tener un colorcito. Sí, porque transparente no... No está más rosa. Transparente es casi como guau. Porque era transparente. A ver, sí, pero yo prefería rosa, amarilla, azul, lila, no sé. Algún color así. Pero bueno. Que está muy bien la mascarilla. Para compartir. Bueno, pues nos vamos a hacer un tratamiento para esta carita. Nos vamos a poner mascarillas. Y nos vamos a poner estas. A ver, que mi hermana, la muy pava, las ha abierto. Estas las va a poner mi hermana. No, esa es la tu guapísimos. El sordote que te tengo a ti. La blanca. Bueno, me he cambiado el brazo. El eriquito. Gruñón. Y yo. Y la reina malvada. ¿Pero nos puedes grabar un poquito aunque sea? A él no. Un poquitito, señora. Un poquitito, ya está. Ya está. No sabemos qué es exactamente. La reina malvada. Y yo. Así estoy. No tengo palabras para describir esto. Estamos en el mundo de Blancanieves. Blancanieves, Gruñón. Y la reina malvada. Estos dientes no son míos, ¿vale? Y esa nariz de cerdo tampoco es mía. Esta de cerdo tampoco es mía. No, lo tuyo no se sabe. A la nariz cuesta encontrarle la cara. Es que a mí. Han mezclado. Bueno, pues ya nos hemos quitado la majería. No sé por qué sale ese reflejo. Creo que es por la ventana. Sí. Pero bueno. Vamos a hacerlo de esta manera. La piel, pues la verdad que bastante bien la he dejado. Nada especial. No digo que la mejor majería del mundo. Pero la he dejado bastante suave. Y lisa. O sea, que a Lisa todo lo que sabéis. No imperfecciones. Sino cuando hay un porito o algo, pues me la he dejado bastante lisa. ¿Y tú qué tal? Mira, súper suave. Y limpia la nota limpia. Bueno, limpia también. Sí, eso sí. Bueno, estas son las mascarillas de Brancanibes. Bueno, a Leric, pues también se la queda suavecita. Pero como no puede salir por la nueva ley. Pues no se hace. Bueno, pues nos vamos a poner una mascarilla que nos compramos ayer mismo. Y yo me voy a poner esta que es un gatito. Y ella un koala. No. Un oso panda, por favor. Ya vemos a los animales cada uno por su nombre. Yo no me he fijado. Este es mascarilla de gatito, pepino y aloe. Suaviza, alivia e hidrata. Mascarilla de panda, de coco y plátano. Hidrata y suaviza tu piel con nuestra máscara de cara de panda con infusión de coco y plátano. Muy bien. Vamos a ponernoslas, a ver qué tal quedan y luego el resultado. Os presentamos a... Pues una tigresa. Mr. Panda y Mr. Tigresa. Aunque supone que es un gatito. Tengo las orejas. Sí, cohechidas. Sí, cohechidas. A ver, he usado esta mascarilla y bueno, me ha dejado el pelo. A ver, no me lo he desenredado. Pero bastante hidratada. Esta mascarilla es nutrir e hidratar. Y la verdad es que... Y el olor. Y la verdad es que... Gracias.